Vamos a conocer, ya decía, de la situación electroenergética del país en estos días, que ha estado tan compleja la generación en todo el territorio nacional. Para ello, converso inicialmente con Raidel Salgado Hidalgo, quien le doy las buenas tardes, y director del despacho provincial de cargas, para que nos dé lectura inicialmente a la nota informativa para conocer lo que estuvo ocurriendo en la jornada anterior, y luego pues abordaremos con Andrés, el director técnico de la empresa, más detalles. Bienvenido, Raidel. Bien, buenas tardes, Alain, al resto de los compañeros que están viendo este espacio. Bueno, decirle que la contingencia energética continúa. En el día de ayer tuvimos afectación al servicio durante todo el día. La máxima afectación fue de 653 MW a las 9 de la noche aproximadamente. Decirle que se encuentran fuera de servicio las unidades 6 y 7 de las unidades Máximo Gómez en el Mariel, la unidad número 4 y 5 de la unidad 10 de octubre en Nuevita. En mantenimiento se encuentra la unidad de Otto Parallada, la unidad 1 y 2 de Lidio Ramón Pérez, ubicada en Feltoronquín, con 500 MW entre las dos. La unidad número 6 de Antonio Maceo. Y se mantienen limitaciones en la generación térmica, 422 MW. O sea, de las plantas que tenemos hoy generando, están limitadas, de manera que estamos dejando de aprovechar 422 MW que tenemos que recuperar con futuros mantenimientos. En la generación distribuida, están disponibles por avería 1.134 MW. Esto está sujeto al déficit de piezas de repuesto para poder recuperar esta generación, por supuesto, por el brutal bloqueo del Imperio Norteamericano. Para el pico de hoy, se pronostica la utilización de 168 MW en motores 10, con un pronóstico de una disponibilidad de 2.427 MW y una máxima demanda de 2.900 MW para un déficit de 473 MW. O sea, las afectaciones en el día de hoy van a continuar y esos 473 MW para la provincia de nosotros está alrededor de los 50-60 MW las 24 horas del día. Es una afectación considerable, toda vez que Raidel, pues cuando estábamos en jornadas anteriores, dando los partes que se dan acá por parte de la especialista en comunicación, Leticia, que viene a ampliar estos detalles también, pues decíamos que normalmente sobre 30 ya es bastante, a veces tenemos solamente 18, pero ya más de 50, pues es muy considerable y se nota el impacto en la población. Ayer mismo vayamos, uno recorría las calles por las tardes y vayamos estaba prácticamente apagado en su totalidad, lo cual sin dudas genera gran insatisfacción a la población, todos lo sabemos, somos parte de los circuitos, vivimos en los barrios también, y sin dudas es muy válido que ustedes vengan a aclarar la situación que no depende de la provincia. Por eso entonces quiero agradecerte y también seguir ahora comentando con Andrés, el director técnico de la empresa, para que nos dé otras precisiones de lo que está haciendo GRANMA en pos de que estas afectaciones pues tengan un cronograma de la mejor manera posible, que los circuitos priorizados al menos pues sufran de la menor manera posible y que a la población pues tampoco se le vea tan repetido estos apagones. Bienvenido Andrés. Bien, buenos días a los televidentes. Sí, como bien decía Raidel, nosotros tuvimos ayer un déficit con una potencia afectada por medio de 50 megawatts, bastante para la demanda de GRANMA. GRANMA tiene una demanda de 120 megawatts en el horario pico, que esta demanda no se comporta así todo el tiempo. Entonces esos 50 megawatts afectados, constante en el día, no se comportan igual con esa demanda. Es decir, que cuando la demanda, por ejemplo, baja 80 megawatts, usted tiene 50, tiene apagado casi toda la población, es decir, todos los circuitos de GRANMA, un gran por ciento, el 80. Por ejemplo, pudiera ser, en el caso que sea 100, tiene el 50. Esa es la matemática que podemos jugar, es decir, que podemos comentar acerca de esta potencia y de la que se afecta. Ahora bien, ¿cuál es la causa por la que hoy se está dando esta afectación a nivel del país? No es solamente en GRANMA. Todas las provincias tuvieron afectación el día de ayer, no solamente en GRANMA, vuelvo y les repito, y tiene que ver con el mantenimiento de FELTON 1 y FELTON 2. Estas dos centrales están en plan de mantenimiento, se necesitan 12 días en el cronograma para dar mantenimiento a estas centrales, dar mantenimiento adentro de la caldera, dando cincel dentro de la caldera, para retirar las incrustaciones que tiene hoy la caldera, producto del combustible, se le provocan incrustaciones en los tubos de los generadores de vapor, y estas incrustaciones hay que quitarlas sin cincel. Entonces, lleva días, y es un proceso de que la caldera se enfríe, de que un hombre se pueda meter dentro de la caldera, de que pueda trabajar el personal ahí, de seguridad, lleva estricto cumplimiento a las normas de seguridad, vuelvo y repito, no es a la carrera, y es la causa por la que se necesita este tiempo para resolver estas dos centrales que aportan 500 megawatt, estos dos bloques que aportan 500 megawatt, y que nos pueden poner para el verano en un escenario diferente, y nosotros poder asegurarle a la población el verano. Esa es la causa fundamental. 12 días estamos diciendo, quizá lo podamos resolver en 10, quizá lo podamos resolver en 8. Es un cronograma de trabajo, que cada cronograma de trabajo tiene su particularidad, cada trabajo tiene su particularidad. Cuando usted va a realizar un trabajo de este tipo, hay un tornillo que nos afloja, hay una torca que nos aprieta, que usted se encuentra dentro del equipo que está tratando, que no es visible, que hay trabajos que son, que están dentro, es decir, como uno dice, ocultos, como hay trabajos que dicen, no, tu trabajo es oculto, porque está por debajo de la tierra, y nadie ve lo que está pasando ahí abajo. Igual pasa con un generador, usted no sabe cuántas son las incrustaciones, y si lo sabe, tiene un pronóstico de cuánto se puede incrustar, porque tiene un tiempo de mantenimiento, el cual hemos violentado, teniendo en cuenta todos los problemas que tenemos, estos problemas que tenemos con las piezas de respuesta, que a causa del bloqueo, que es real, el bloqueo del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, en ara de oficiar al pueblo cubano, en ara de crearnos malestar, es real, eso no tiene nada de falso, eso no tiene nada de comentario, Cuba, el gobierno cubano, ha tomado las alternativas con tiempo, para resolver este tema de la energía, y ha sido bloqueado por el gobierno de Estados Unidos, le puedo poner ejemplos de esto, por ejemplo, las patanas, que generan en el Mariel, esas patanas, el gobierno de Estados Unidos persiguió, a donde se construían estas patanas, bloqueó, le quitó permiso, para impedir que eso se llevara a cabo, porque conocían de antemano, que el pueblo cubano, y que el gobierno cubano, podía tener una solución para el pueblo con esto, también con los parques fotovoltaicos, Cuba hoy tuviera varios parques, es decir, una, 100 megawatt podía haber en grama, podía haber 80, 70 megawatt, hoy hay 20 nada más, 16, ¿por qué? porque fuimos, porque el capítulo 3, lo sacaron, y dijeron, bueno, el que tenga una propiedad, y en esa propiedad, hay que investigar, porque si es una propiedad, que fue en ante el triunfo de la revolución, de alguien que está ahí en Estados Unidos, la va a reclamar, entonces, fueron, y bloquearon a los que iban a hacer esos contratos, a los que iban a construir los parques aquí en Cuba, le dijeron, si construyes ahí, yo, bueno, le vamos a quitar los permisos, entonces, el bloqueo es real, no es algo fantasma, ni alguien que comenta para justificar, y es real, y tú ya lo puedes ver ahí, con esos ejemplos, estos megawatt afectados, lo que sí pueden estar seguros, que la unión eléctrica, y nuestra dirección de la unión eléctrica, está echando pie en tierra, porque todo esto se resuelve, hay un equipo de trabajo, tras estas centrales eléctricas, con mucha experiencia, con mucho conocimiento, con mucha profesionalidad, tratando de darle la solución precisa, de cumplir con los tiempos, para que el pueblo no sufra, ahora, en grama, cuando nosotros nos referimos a grama, y estos 60 megawatt o 50, que se pueden ver mantenidos en el día de hoy, y que pueden ocurrir, en cualquier momento, en estos 12 días, por el mantenimiento de estas centrales, podemos decir que nosotros hay circuitos, que tenemos que proteger, por ejemplo, si usted tiene, si no tiene electricidad, y tampoco tiene agua, usted sufre más, por lo tanto, nosotros tenemos la misión también, de proteger el agua, y nos hemos dado la tarea, de incidentes que tenemos, como por ejemplo, que no coinciden los pozos de Cayo Redondo, en Manzanillo, con el clarificador, hacerlos coincidir, hacerlos coincidir, una tarea, para eso hemos tenido que, abrir circuitos, hemos tenido que tomar alternativas, que no las teníamos previstas, y sin embargo, dar clientes que no, quizás no estaban en la planificación, pero para proteger el abasto de agua, exactamente, unir circuitos, hacer esquemas mínimos, para poder dejar con energía, por ejemplo, el clarificador de Manzanillo, que le hace falta para clorar el agua, y que entonces el personal no se enferme, es lógico, que no se puede bombear el agua así, entonces todos estos elementos, todos estos elementos, nos van llevando a proteger algunos circuitos, está el caso de los hospitales también, los hospitales infantiles, a veces usted va a proteger un hospital infantil, porque no le ha llegado el combustible, el grupo electrógeno, porque el grupo electrógeno, no puede trabajar 12 horas seguidas, continuas, y hay que calentar ese circuito, cuando se dice calentar, es ponerle la corriente, porque hay niños enfermos ahí, cualquier segundo que esté apagado en un hospital, son niños, o también pacientes en otros hospitales, sin oxígeno quizás, así mismo, y quizás usted está en su casa, y tiene calor, pero hay quien tiene el niño en el hospital, y el niño está enfermo, y hay que proteger ese niño, y hay que proteger un paciente grave, en terapia, los hospitales hoy tienen, grupos de generación, alguien puede pensar, no, los grupos de generación, para qué están, si un hospital es un receptor de periódica, primera categoría, tiene que tener como mínimo, dos alimentadores, los tiene, el alimentador del SEM, y el grupo electrógeno, o el grupo de emergencia, ahora ya lo dice, esto es un grupo de emergencia, es para un tiempo determinado, es para un tiempo determinado, un grupo que vino diseñado, para trabajar un tiempo, no para trabajar 24 horas, puesto ahí en el hospital, por lo tanto, nosotros tenemos que proteger ese hospital, y la dirección de la empresa eléctrica de Granma, del despacho provincial de carga, están inmersos en esa solución, en mantener los hospitales, el agua, con servicio, ahora, hoy, el combustible, también de la generación distribuida, ha sido afectado, nosotros, para, si están las centrales afuera, hay que usar combustible, en los emplazamientos, combustible que lo importe el país, estamos hablando de diésel o de fuel, estamos hablando de diésel, de diésel, del diésel, el fuel, es más asequible, pero el diésel no, diésel refinado, que lo compra el país, esto afecta a la economía, porque cuando usted tiene que coger, usted tiene que echarle mano, como dicen algo cubano, a una cantidad de combustible, para generar energía, que se puede generar en las centrales, con combustible cubano, en las que están las costas cubanas, menor costo, con menos calidad, pero con menos costo, se complica el juego, se complica el juego, porque esto afecta directamente entonces, a la economía. Y son miles de dólares diarios, para este concepto. Miles de dólares diarios, fábrica que hay que parar, entidades que dejan de producir, porque este combustible lo cogen, para la generación, para garantizar, ese poquito de energía a la población. Lo que, el mensaje que quiero transmitir, es que la empresa eléctrica de Granma, y la unión eléctrica, trabajaremos incansablemente, por mantener el servicio, a los vitales, por lo menos en esta situación, de estos 12 días que vamos a tener. Que vamos a trabajar sin cansancio. En medio de este trabajo, nos azotó una tormenta, el fin de semana. Tormenta que complejiza. ¿Por qué? Usted tiene un déficit, de 6 horas por ejemplo, y le tocó cerrarlo ya, y cuando lo va a cerrar, su circuito está en falla, y no se puede cerrar. Usted continúa, usted continúa sin energía, sea por déficit, o por la falla que ocasionó la tormenta, pero usted continúa sin energía. Estos detalles, la población también se pregunta, coño, disculpen, por qué es que se extiende el servicio, la falta de energía, y tiene que ver con estas cuestiones. ¿Cuál sería entonces, Andrés, la perspectiva, aparte de las dos centrales de Felton, que ya decíamos que son las que están en mantenimiento, por este régimen de 12 días, a partir de las afectaciones que tuvimos hace dos días justamente, ¿cuáles son las perspectivas de que quizás entre en funcionamiento, otra de las centrales que está en avería o en reparación, aparte de la Dolguín? Las perspectivas es que entren estas dos centrales. Ellas nada más. Y la generación distribuida. Son que entren estas dos centrales. Entrando estas dos centrales, entre las dos, suman 500 megawatts, se le inyectaría el sistema 500 megawatts, con esta potencia, nosotros podemos, quizás podamos tener algo de déficit, pero muy poco. Y que sea manejable. Porque cuando el déficit sube de 50 megawatts, se complejiza. Y el tratamiento con los circuitos, y rotar un circuito, debido a la potencia de una cuenta matemática, no es que si mandan a sacar del sistema 10 megawatts, no es 2 más 4 más 6. No, es 1,8, es 1,75, es 2,75. Y las sumas matemáticas siempre se pasan. O quedan por debajo. Si nunca das 10 exactos. Y eso depende de la curva, de la curva de carga de grama, de en qué momento estén, en qué horario del día estén, dependiendo de, de, de todos estos factores. Ahora, ¿cuál sería el mensaje final, Andrés, para la población granmense, que está, con tanta expectativa, con tantos deseos, de saber cuándo ya se va a equilibrar, a balancear, a normalizar el servicio eléctrico, tan preciado para todo lo que hacemos en el hogar, y también, por supuesto, para otras actividades económicas? Quisiera, entonces, que nos comentara ya un mensaje final a la población, porque sabemos que el ahorro es clave para, para que la afectación sea menor, toda vez que la correlación, entre la oferta y demanda de energía en el horario pico, pues también sea la menor posible. Bien, ¿cómo el pueblo granmense, y el pueblo de Cuba en general, puede ayudar, y aportar, para que este déficit sea mejor? Bueno, apagando las luces innecesarias, apagando las luces innecesarias, apagando el televisor que está encendido innecesariamente, aquellos que tienen la energía, por supuesto, poniendo el aire acondicionado, después de las 10 de la noche, que pasa ya el pico, de energía, es decir, pueden poner el aire acondicionado, en este tiempo, antes de las 10, retirarlo, favorece, a que este déficit, es decir, que alguien más, en gran más, pueda tener, disfrutar de la energía eléctrica. Todas estas medidas, el acomodo de la carga en la vivienda, es decir, estos equipos de altos consumidores, consumidores, disculpen, los pongan en el horario, en este horario, después de las 10 de la noche, para evitar, que se provocan picos, violentos, y, y el déficit sea mayor. Bueno, muchísimas gracias Andrés, también a Raidel, por acompañarnos, en esta emisión, de perspectivas, recuerden, que hoy, hemos iniciado, la revista, de modo diferente, porque merece, la pena tocar, el tema, del ahorro energético, y por supuesto, de todo lo que se está realizando, a nivel de país, para resolver, la situación, de la generación eléctrica, en las centrales, termoeléctricas, de nuestro sistema, energético, energético nacional. Gracias, ambos, por estar con nosotros, a usted, le invito, a otra pausa, para luego, seguir comentando, de los temas, que son puntuales, hoy, en perspectivas.